Música Y habla que hace bien Verá que el futuro Sonríe también Creo en el delito Que la vida cuida siempre Dejaer Creo en el delito Que la vida cuida Me hace ver Que en el delito Yo no soñé Yo no soñé Con seducción Y nada ayudó La visión Y la fantasía A la oscuridad La transformaría En una verdad Creo en el delito Creo en el delito Que me cuida siempre Dejaer Creo en el delito Que en el delito Que la vida cuida siempre Dejaer Que en el delito Que en el delito Yo no soñé Yo no soñé Que en el delito Dejaer Que en el delito